Gracias. Muy buenos días para todos, señores laureados. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Cámara de Comercio de Bogotá y a todos los que participan en esta cumbre. Hace más de dos años la Cámara de Comercio de Bogotá decidió pedir como sede de esta cumbre y presentar a Bogotá para ser su anfitrión. Hace más o menos un año nos dijeron que esto había sido aceptado y que hoy es una realidad. Quiero agradecerles de verdad a todos, a Caterina, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar acá y por la colaboración que nos han dado. Desde la sociedad civil pensamos que es muy importante poder participar en el proceso que vive Colombia. Es un momento excepcional. Agradezco a los más de 700 jóvenes que nos acompañan hoy de más de 50 países que nos van a ayudar con esta reflexión a crear el país que todos se merecen. A mi Junta Directiva y por supuesto a los colaboradores que han trabajado arduamente para hacer esto realidad, muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos. Gracias.